Vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar de educación y lo hacemos acá desde esta casa de enseñanza, la Universidad Hispanoamericana y posiblemente a esta hora muchos jóvenes y niños que están escuchando el debate por la radio en compañía de sus padres y muchos jóvenes que también están pendientes. El informe Estado de la Nación, que es un referente en este tema, advierte de ese apagón educativo que el país viene arrastrando por los últimos cuatro años, por la huelga, las huelgas y también por los efectos de la pandemia. Con datos muy pero muy fuertes, por ejemplo, estudiantes que están en cuarto grado y que no saben leer o escribir, también cerca de 400 mil estudiantes que han estado desconectados de la educación por los efectos de la pandemia. En términos generales, un gran rezago que tiene el país en materia educativa. En esta sección de propuestas, ¿cuáles son las opciones que ustedes proponen, propuestas concretas para el rescate de la educación costarricense? Y le corresponde abrir este bloque de respuestas a don Rodrigo Chávez con dos minutos. Muchísimas gracias. Nada más me quiero referir a un tema de la pregunta pasada. Costa Rica se tiene que endeudar en 11 mil millones de dólares este año, así es que no hay 2 mil millones de dólares flotando por ahí que podamos gastar así tan fácil. ¿Con relación a cuál respuesta, don Rodrigo? No, me refiero al tema de cómo generar empleos que alguien dijo, me están quitando el tiempo. Que tenemos 2 mil millones de dólares de los que no nos tenemos que endeudar, eso no existe. Sobre el tema de la educación, tenemos dos problemas. Uno es el deterioro crónico del Ministerio de Educación Pública antes de la pandemia y antes del apagón educativo. Eso se arregla poniendo gente que no sea ocurrente, como los últimos gobiernos, gente que sea profesional, mejorando la administración del Ministerio, la planificación, empoderando a los maestros y a las maestras, en lugar de tenerlos absolutamente enterrados en papeles y burocracia, firmando convenios de confidencialidad para las pruebas FARO, vamos a eliminar todos esos convenios con Cuba y vamos a medir la educación, la calidad del insumo educativo, etc. Ese es en el largo plazo porque veníamos para abajo. Con el apagón educativo vamos a identificar a los 420 mil niños y niñas que se quedaron atrás, les vamos a dar tutorías especializadas hasta que sepan lo que tienen que saber para pasar de grado. No vamos a regalar pasadas de grado y mucho menos bachilleratos, como han propuesto otros, lo que los vamos a ayudar es alcanzar el conocimiento que ellos necesitan tener hoy para seguir creciendo, seguir formando su capital humano. Yo insisto, los educadores de este país son excelentes, los estudiantes de este país, los educando, son gente de mucho potencial, pero hemos manejado tan mal ese ministerio que hay que arreglarlo para lo del apagón y para el tema de largo plazo. Muchas gracias, don Rodrigo. Don José María Figueres, ¿qué propone para el rescate de la educación costarricense? El gran desafío de la educación es prepararnos para Costa Rica, pero también para ser ciudadanos del mundo. Un país bilingüe, un país tecnológicamente avanzado y que también entienda nuestra relación con el medio ambiente. Por un lado, necesitamos un programa para rescatarnos de la emergencia y por el otro lado, transformar la política educacional en una política de Estado. Me refiero a las medidas para rescatarnos de la emergencia. Primero, una cruzada nacional a favor de la lectoescritura para apoyar, ayudarle a esas jovencitas y jovencitos que llegan a tercer y cuarto grado sin comprender la lectura y sin escribir bien para que lo hagan. Si no, los estamos condenando a una vida de muchas limitaciones. Ahí nos puede ayudar a convertir el SINART, canal 13, en un canal educativo y cultural 24-7, con una de sus tres frecuencias en inglés, para avanzar hacia el bilingüismo nacional. Segundo, tenemos que trabajar a la par de los educadores, a quienes agradezco el esfuerzo que hicieron durante estos dos años de pandemia. Sí, que pasen más tiempo en las aulas, en donde se pueden dedicar a su carrera, a lo que les gusta hacer y que pasen menos tiempo en ese conjunto de labores administrativas que se han acumulado, pero que los dignifiquemos, que vayamos al final de esas plazas interinas de tantos tiempos y de otras cosas que los afectan. Tercero, tenemos 800 centros educativos con órdenes sanitarias. Metámonos a arreglarlos, eso va a crear trabajo. Si lo hacemos con las asociaciones de desarrollo en cada comunidad, el trabajo, esos ingresos, se quedan ahí en la comunidad. Ahora, con respecto a la política de Estado, avancemos entre todas y todos a diseñar el modelo educativo del futuro con unas metas al 2035, en donde independientemente de los gobiernos cumplamos con ese programa. Gracias, don José María. Muchísimas gracias. Dos minutos ahora para don Eliezer. ¿Quién? Don Eli, adelante. Gracias. El apagón educativo en realidad es un concepto engañoso. Los problemas de la educación de Costa Rica vienen desde mucho más atrás. Desde el año 2009, venimos aplicando en Costa Rica las pruebas internacionales de evaluación de estudiantes que administra la OCDE y cada vez que se han aplicado, los resultados han sido peores que en la anterior. Nunca habíamos invertido tanto en la educación y nunca habíamos tenido peores resultados de los que estábamos teniendo incluso antes de la pandemia. Por eso, nuestro partido le ha lanzado un reto y renuevo el reto a los demás partidos políticos para que, utilizando las recomendaciones del propio informe Estado de la Educación, nos pongamos de acuerdo en impulsar la reforma del sistema educativo sin discusiones ideológicas, sin discusiones de mi plan es mejor que el suyo, utilicemos las recomendaciones del Estado de la Educación que involucran retomar la evaluación de los estudiantes, evaluar a los maestros, alivianarle la carga burocrática a los maestros y una serie de medidas más que ahí están claramente establecidos. Además de eso, vamos a fortalecer la educación preescolar porque es en esa etapa donde los niños absorben de mejor manera todo lo que uno les pueda enseñar. Queremos que los niños, al entrar a la educación primaria a primer grado, ya sepan leer y escribir y conozcan las bases de un idioma extranjero, especialmente el inglés. Para que entonces pueda mejorar su rendimiento en la educación primaria y no como sucede hoy en día que el 75% de los niños salen de sexto grado no teniendo comprensión de lectura como debería de ser. Vemos la educación como un edificio donde si los cimientos de ese edificio están débiles, si usted invierte el dinero en el último piso del edificio, en una remodelación, ese edificio se le va a caer en un temblor porque los cimientos están debilitados. Invirtamos en fortalecer esos cimientos. Gracias, don Eli. Doña Linet Saborío, ¿qué propone para el rescate de la educación costarricense? Muchísimas gracias. Necesitamos una reforma educativa. ¿Cómo hacer una reforma educativa y que sea realista? Tenemos para comenzar que sumar los y las educadoras. Tenemos que observar también la visión de los padres de familia, pero ante todo debemos sumar los esfuerzos desde las experiencias públicas y privadas para hacer esta reforma educativa. Una reforma educativa que dé respuesta a la necesidad que tenemos de bilingüismo a nivel de todo el país. Necesitamos llevar educación dual. Necesitamos más y mejores colegios técnicos. Necesitamos que la educación responda a las nuevas exigencias sociales, laborales, formando a nuestras y nuestros estudiantes no solamente desde las materias que normalmente conocemos, sino que necesitamos además ciudadanos más inclusivos, con mayor respeto a los derechos, con una búsqueda de mayor igualdad, de equidad, de respeto. Así es que todo eso tenemos que sumarlo, por supuesto, al lado de más tecnologías, de innovación, de formación, también para los educadores, y también para los padres de familia con estos cambios tecnológicos que hay. Solo así vamos a poder enfrentar además los rezagos que nos llevan a una exclusión y al riesgo actual de perder generaciones completas. Necesitamos conectar a nuestros jóvenes con la oferta y la demanda del trabajo y esto nos debe orientar con esa formación. debemos además estimular de manera temprana la educación en los niños y para eso hay que trabajar en las mismas redes de cuido. Queremos además educación para todos, a distancia, en todas las modalidades, pero que nadie se nos quede atrás. Muchas gracias doña Lineth Saborío, dos minutos para seguir hablando de educación, don José María Villalta. En el corto plazo tenemos que reconocer que la educación pública vive una emergencia y declararla como tal. Esto significa que nosotros tenemos que garantizar que en este 2022 puedan nuestras escuelas y colegios volver a las lecciones presenciales. Esto es fundamental para poder recuperar el atraso que existe en los distintos niveles del sector educativo. Para ello tenemos que atacar el gravísimo problema de la infraestructura educativa. Más de 800 centros educativos con orden sanitaria, muchos otros que no están adaptados para aplicar los protocolos sanitarios. Tenemos que intervenir el departamento del MEP, el DIE, que es un desastre porque al ritmo que va el DIE habría que esperar para 10 años a poder atender este atraso de centros educativos que hay que atender, fortalecer las juntas de educación. Nosotros creemos que en la declaratoria de emergencia se pueden canalizar profesionales y recursos de las distintas instituciones para reparar los centros educativos promoviendo efectivamente la contratación con empresas locales, asociaciones de desarrollo, cooperativas, empresas comunitarias que las mismas comunidades se involucren. Tenemos que entrarle al desastre de la conectividad, al desastre de Fonatel, impulsar la alfabetización digital. Tenemos igualmente, eso sí, promover programas específicos para la recuperación de la lectoescritura a nivel de la escuela, para estudiantes de secundaria que están ya por terminar su formación, programas que les permitan rápidamente capacitarse para seguirse formando para que no queden votados. Tenemos que defender los programas de equidad del MEP, como los programas de becas, becas de Avancemos, en los que en este gobierno les han recortado más de 20 mil millones, incluyendo las becas de postsecundaria. Efectivamente, recuperar la paz con el sector del magisterio, con nuestros educadores, liberarlos de tareas administrativas y pensar, una vez, habiendo ordenado esto, pensar efectivamente y promover esa reforma educativa del futuro, donde formemos estudiantes críticos con capacidad de investigar, que conozcan y defiendan sus derechos, que promuevan el diálogo entre las distintas disciplinas, entre la tecnología, el arte, la ciencia y que sean realmente ciudadanos del mundo. Muchas gracias, don José María. Le toca el turno ahora a don Fabricio Alvarado para cerrar. Antes de darle la palabra a don Fabricio, por favor, a los candidatos a la presidencia, sus equipos habían acordado el no uso de teléfonos celulares. Les recuerdo, por favor, no utilizarlos para tener las reglas claras e igualdad de condiciones entre todos los participantes, por favor. Se nos ha reportado que algunos lo han estado utilizando y preferimos hacerlo con claridad y respetar las reglas del juego debidamente establecidas. Don Fabricio Alvarado, dos minutos para el cierre de este bloque sobre educación. El apagón educativo requiere acciones inmediatas. Una de ellas tiene que ver necesariamente con la intervención del MEP, con la decisión de quién será quien dirija esa cartera y por supuesto con la intervención del Consejo Superior de Educación al que hay que devolverle la decencia pues ha estado lamentablemente orientado en ocurrencias y en ideas de tipo ideológico que lamentablemente han afectado a nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué proponemos nosotros en nuestro plan de gobierno? Bueno, nosotros creemos que el tema de la conectividad es urgente, eso afectó al punto de que se mandó a la casa a los estudiantes durante algún tiempo, algo que se pudo haber evitado si se hubiera trabajado en ello desde el inicio de este gobierno. tenemos que cambiar la metodología a entrar en la metodología STEAM, ciencia, tecnología, ingenierías, artes, matemáticas que no enseñan a los estudiantes a aprenderse las cosas de memoria sino más bien a potenciar sus habilidades blandas, su capacidad de liderazgo, su capacidad de trabajo en equipo y por supuesto en esa reforma educativa tenemos que incluir educación financiera, herramientas para emprender, bilingüismo, un programa de bilingüismo que permita que para dentro de 10 años nuestros estudiantes salgan dominando un segundo idioma y por supuesto también todo lo que tiene que ver con educación financiera que hemos estado hablando con diferentes entidades para incluirlo en el sistema educativo, dignificar a los educadores, dejar de echarle la culpa por todo y más bien trabajar de la mano con ellos eliminando interinazgos internos trabajando en la capacitación de estos educadores y por supuesto también lo que se ha mencionado acá que voy a darles el dato exacto 883 centros educativos en todo el país tienen orden sanitaria 246 de ellos en puntarenas es urgente trabajar en esto para que las clases presenciales tengan las condiciones para que los niños puedan regresar a clases y por supuesto enfocarnos en el plano universitario en las carreras del futuro dejar de poner tanta traba en el consejo de educación superior para habilitar carreras en las universidades que tengan que ver con ciencia y tecnología con inteligencia con investigación y desarrollo gracias don Fabricio